Queremos hacerle la entrega amanzada al par de hermano Tony, gracias por tenerle mucho aprecio a las familias, muchas familias ayudan y gracias por este regalo que le mando, el dice que estaba viendo el video y estaba viendo la situación que están pasando ellos, el dice que con mucho cariño es para esta familia, que se mandan ellos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hoy no se van las mujeres de aquí, si, uy dios mío jesús bendito, Ana Sandra que regalo, si mire, gracias a Dios, la bendición, verdad entonces, gracias por hermano Tony Duran, que Dios me lo bendiga, y que Dios lo guarde en su trabajo, en su familia verdad, y que Dios me lo bendiga, y Dios lo va a platicar más en su trabajo, que usted me hagan ya esa gran bendición, hermano Byron ya cayó para la letra de la moto, si hermano Pablo es una gran bendición, porque eso es lo que a ella la atormentaba, Dios me lo bendiga hermano Tony Duran, que Dios me lo bendiga hermano Tony Duran, que dé mucha bendición, esta gran ayuda que nos han mandado, gracias, por tener este aprecio a mi familia, yo le agradezco mucho, primero a Dios, después a su persona, gracias, que Dios me lo bendiga siempre en su trabajo, me lo cuide mucho, y que Dios me lo bendiga siempre, y que siempre en su trabajo, Dios me lo cuide siempre, porque uno siempre está dispuesto a cualquier obstáculo, pero que sea Dios, que lo mantenga siempre así de pie, y que siempre Dios lo mantenga sano, para poder seguir trabajando, y ya tenemos ahí este dinero, para poderles dar a mis hijos algo, y gracias a su persona, bendiciones, que Dios me lo bendiga siempre, y gracias a ustedes, quiero ver la mochila, que cabe enfrente, mira, no por gusto trajo esa mochila, este es, así es, que rico se miren los panitos donde los venden me regalan pedacitos es de señor maria ah en serio? en la boca beso miren mira se mire extraño agarralo si que le de la señora maria no porque aqui da vergüenza ¡Ajá! Ya vio señora, ya vio No tiene vergüenza No, porque solo aquí, ya no se mire la carita que tiene ¡Ay! No, porque... Ya vio, ya vio No, lo que pasa es que hay muchos niños ¡Ay! Cuando hay amor no importan de gente ¡Ay! 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 ¡Qué bonito habla! No, cuando éramos novios yo iba a la casa y íbamos en la calle La vamos a dejar para la... para la moda de plata ¡Ay! ¿Cuántas todavía? ¡Nosotros queremos hoy! ¡Ajá! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Un abrazo entonces! ¡Sí! Porque la viña Mari es su niña y la... y la... y la... para usted la viña Mari es su niño va ¡Ven! ¡Ven! ¡Y otra! ¡Sí! ¡Hola! ¡Un cambio de plática! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay cuando llegan a la casa! ¡Ay cuando llegan a la casa ahí! ¡No! ¡Esperense para el día del cariño! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No es cerca! ¡No es buena que sea el día del cariño! ¡Todo el día del cariño y amor! ¡Sí! Oigan pues... Oigan pues... Oigan pues... Oigan pues... Oigan pues... Oigan pues... Como a J Blanquita y un día... y un día que la pusimos a ella... un besito de mentira le dio a Hugo... ¡Jajaja! No, no me digan que sea el desierto de mentira... ¿Te acuerdas de Evelyn? ¡Te acuerdas, Evelyn! ¡De raube ahí va! Es un chiquito medio ahí... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Es una mentira de verdad! No sabe que si le dio un gran beso a su esposo... su hermana Sandra... ¡Jajaja! ¡Yo ya sé! ¡Sí! ¡Es cierto! cuando perdí el pastel y que el Manuero era muy fascinoso el peinado yo quería esperar un poco usted se engasó mucho claro me recordé de los viejos tiempos o sea que así la agarraba el peinado pero que a él le gusta la cuerda ya no quería él dejarme de un lado no quería más más las agarraba miren saben por qué oigan pues saben por qué no le puedo dar un beso a Mari porque yo estoy grabando aquí pero estoy viendo para todos los lados y yo miro que creo que es la directora no sé se nos queda viendo así un poco como tal vez porque estamos grabando aquí no sé pero imagínense si yo le doy un beso van a decir a ellos va que eso ya es falta de educación para los niños en otro lado en otro散al de ayer usted yo puedo ir allá o no Por eso, envíselo que yo voy allá. ¿Cuándo llegas? ¿Eh? ¿Porque sí? ¿Cuándo llegas a un pájaro? Fuera. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, a mi pájaro! ¿Está bien? No puedo crecer, ya no lo dije. ¡Adiós, a mi pájaro! ¡Adiós! Así se hace, mira, mano pan. ¡Va, ve, ve! Ellos pensaron que otra cosa iba a pasar. Mano Bairos se asustó. El Mano, el Don Bairos pensó que le iba a dejar el peinado. Víjate la gorra, viva, quitarla. Ay, ay, ay. Aquí no se gana, pero se goza. Así que, mano Sandra, felicidades por su ayuda de parte de la familia Durán. Saluditos a todos. Que Dios les bendiga grandemente porque... Yo no sé si habían completado por la moto todavía, ¿no? No, todavía no. Así que, mire, hermano Tony, esto llegó. Sí, gracias, hermano Tony. Este me va a servir también para completar mi letra de mi moto. Y bendiciones a usted por esa gran ayuda. Dios me lo bendiga mucho y... Ahí sí que salió un abrazo a la distancia. Y con mucho cariño, de parte de mi familia también. Así que, mano Sandra, yo estoy muy contento porque... Porque... Y le voy a decir un secreto que ella me dijo. Bueno, Pablo, yo ya no quiero que me grabe diciendo esto. Me dijo que las personas me van a criticar. Pero yo le digo a ella, yo pienso que contar sus penas no es malo. Ahora si uno roba, pues ya es diferente. Entonces, ella me dijo, fíjese que hay un comentario que decía, me dice ella. Yo creo que usted le estuvo leyendo los comentarios a ella, ¿no? Y me dio... No sé qué me dio, me dijo ella. ¿Por qué le dije? Porque decía, ¿qué pasa con la hermana Sandra? Antes era muy trabajadora, pero hoy se está volviendo muy... Pedigüeña de dinero. No sé cómo me dijo. ¿O no es cierto? ¿Sí me dijo? Así es. Dígame. Ah, ya se volvió igual que doña Rosa. Sí, así saben que yo solo recibo, dice. Y yo, ¿en qué me pasa? No, no, ¿qué me pasa? Primero Dios que yo estoy trabajando y... Primero Dios, yo no vendo tortilla, pero yo busco manera para seguirme adelante, trabajar. ¿Verdad? Y no estoy sentada. Cuando yo estoy sentada, me siento triste porque... ¿De dónde me va a entrar... Darle a mis hijos? Yo busco la manera de donde seguir trabajando. ¿Verdad? Eso es lo que yo anhelo, porque si yo no vendo, yo me siento triste también, ¿verdad? Porque yo no vendo. Pero no es porque yo soy huevona y no... A mí no me gusta. A mí no me gusta. A mí no me gusta trabajar. Seguir adelante trabajando. Vale. Y por eso no quería que yo ya la grabara. Me dijo... Yo le estoy contando en confianza. Pero... Así me están poniendo hoy que dice que la conocimos trabajando y hoy se ha vuelto muy... Mucho pide. Así que ya no pida más. Hoy ponga al esposo mejor. Esa es cierto, mando Pablo, pero... A veces uno se pone triste, va por lo que dicen, pero... A veces yo le digo allá... Dejemos a la gente. Dejémoselo a Dios. Pidámosle a Dios nada más de corazón y... Ahí va a ver que... A veces las personas que hablan de uno... Son las que no ayudan, le digo yo, pero... Ahí sí que dejemos esos comentarios. De todos modos que Dios me los bendiga siempre a todos. Igual les digo yo a ella, va. Le trato de dar ánimo también. Y a veces ella a mí también, va. Ahí vamos los... Siempre apoyándonos nosotros. Fuera de moño, dice. Así es. Ay, está reprendiendo aquí. Fuera de satanás. ¿Por qué? Porque me dice... Me dijo, hermano Mari, tengo unos dulces. Vaya para ir chupando. Le dije... Ah, pero usted que es el dulce para chupar ahí en la iglesia. Dije, fuera de moño, le digo. Ay, Dios mío. Bueno, nos vamos a despedir entonces. Ya veo que las dos hacen buena pareja. Las tres. Hacen un trío de molestos. No, ella dijo, yo me estaba rebajando. Entonces no quiere pizza. Ah, sí puede, está bajando de peso. Ah. Entonces no quiere. ¿Quién va a mandar tres pizzas? De Sandra. Ah. O sea que por eso no se van de aquí hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Nos vemos ahí en el próximo video. Comiendo pizza. Comiendo pizza. Adiós. Saluditos a todos. Adiós. 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 Adiós.